¿Estás a punto de terminar la prepa y no sabes qué estudiar o ni siquiera qué universidad elegir? ¿Me creerías si te cuento que hay una universidad pública y gratuita dentro de la Ciudad de México que no hace examen de admisión? Quédate en este video y te platico más a fondo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Banda, bandita, bandera, espero que se encuentren bastante bien. Así es amigos, como ya se los dije al principio del video, el día de hoy les voy a presentar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es importante decir que si tú conoces a alguien que ya terminó los estudios de bachillerato o simplemente quiere continuar con sus estudios universitarios, le mandes este video porque estoy seguro de que esa persona te va a agradecer mucho. Como este es un video importante, les voy a dejar todos los puntos que vamos a tocar en el video de este lado de la pantalla. Así que amigos míos, vamos, acompáñenme a conocer la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Comencemos con el primer punto que es la introducción. La Universidad de la Ciudad de México fue creada el 26 de abril del 2001. Por el gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El 16 de diciembre del 2004, la UCM obtuvo su autonomía, siendo así ahora llamada la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, ahora es momento de que hablemos del modelo académico. La UCM lo imparte de dos maneras. Una, el ciclo básico y el ciclo superior. Pero ahorita vamos a platicar más a detalle de eso. Antes de que tú ingreses al ciclo básico, al ciclo superior, vas a pasar o te tienes que integrar al programa de integración. El cual vamos a denominar para que todos entendamos el semestre cero. ¿Por qué le digo el semestre cero? Bueno, pues es que este semestre no tiene un valor curricular. Pero vaya que es sumamente importante. ¿Por qué es importante el programa de integración? Pues bueno, básicamente es una pequeña introducción y una manera de ver y hacer las cosas que más adelante vas a llevar en la universidad. Hablemos del ciclo básico. El ciclo básico comprende del primero a tercer semestre y el ciclo superior de cuarto hasta que finalice tu licenciatura. Bien, de acuerdo, entonces es momento de que hablemos de la oferta educativa. Algo que quiero que sepas es que la UACM no trabaja por facultades, ¿sí? Trabaja por colegio. Y cuenta con tres colegios, los cuales son el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Colegio de Ciencia y Tecnología. Miren, este que está aquí atrás es donde tomamos las clases de práctica fotográfica. Les voy a platicar las licenciaturas con las que cuenta el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Cuenta con ocho licenciaturas, las cuales son arte y patrimonio cultural, ciencia política y administración urbana, ciencias sociales. Es la licenciatura en la que yo estoy estudiando actualmente, que es comunicación y cultura, creación literaria, filosofía e historia de las ideas, historia y sociedad contemporánea, además de contar con derecho. Además, el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con dos maestrías, las cuales son ciencias sociales y derechos humanos. Ahora hablemos del Colegio de Ciencias y Humanidades. El Colegio de Ciencias y Humanidades cuenta con cinco licenciaturas, las cuales son promoción a la salud, nutrición y salud, ciencias ambientales y cambio climático, así como protección civil y gestión cultural. También cuenta con maestrías y doctorados en ciencias de la complejidad, maestría en educación ambiental y nada más. Ahora hablemos del Colegio de Ciencias y Tecnología, donde se encuentran las ingenierías. Bueno, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con siete ingenierías, las cuales son Ingeniería en sistemas de transporte urbano, Ingeniería en sistemas eléctricos, Ingeniería en sistemas electrónicos de comunicación, Ingeniería en software, Ingeniería en ciencias genómicas, Ingeniería en sistemas energéticos e Ingeniería en modelación matemática. Por su parte también cuenta con maestrías y doctorados, los cuales son maestría y doctorado en ciencias genómicas y maestría y doctorado en sistemas energéticos. Tal vez te estés preguntando por qué la universidad se ve muy vacía, no hay alumnos, claro que los hay, pero en mi caso, que soy del Colegio de Ciencias y Humanidades, no venimos particularmente los miércoles, porque se supone que es un día para que te dediques a hacer tus tareas, es decir, nada más venimos los lunes, martes, jueves y viernes. Eso es algo que debes de considerar, son cuatro días a la semana y lo cual está muy padre. Nosotros nos encontramos en el plantel San Lorenzo Tezonco, pero la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con cinco sedes. Estas son la UACM Casa Libertad, que se encuentra ubicada en Ermita Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa. La UACM Centro Histórico, la cual se encuentra en Fraiser Bando Teresa de Mier, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Pautemo. La UACM del Valle, la cual se encuentra en San Lorenzo 1290, en la colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez. La UACM Plantel Cuauhtepéc, ubicada en Avenida La Corona Colonia Palma, Delegación Gustavo Madero. Y la UACM Plantel San Lorenzo Tezonco, que es donde estamos grabando este video. Este plantel se ubica en la colonia San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía de Iztapalapa. De todas maneras, las direcciones te las voy a estar dejando en la pantalla. ¿Para qué? Para que tú investigues más a detalle del plantel de tu interés. Ahora, hablemos de los requisitos de admisión. Seguramente tendrás dudas de cómo estudiar aquí. ¿Qué necesitas para estudiar aquí? El requisito que debes de cumplir, sí o sí, es tener tu certificado de nivel media superior. No importa si estudiaste en el bachilleros, en el CONALEP, en el CETIS, en la prepa, no se me ocurren más escuelas por el momento. No importa la escuela en la que hayas estado, siempre y cuando sea de nivel media superior. A ver, quiero que me pongan especial atención aquí porque es la manera de admisión de la UACM. Como ya se los mencioné, la UACM es una institución pública, gratuita y lo más importante de todo es que no hace examen de admisión. Así es amigos, tal como lo oyen, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no hace examen de admisión. Entonces te estarás preguntando, ¿y cómo me inscribo? Esa es una excelente pregunta. Bueno, la Universidad Autónoma tiene su proceso de selección a través de un sorteo. Este sorteo tiene una convocatoria la cual se abre el 29 de mayo del 2022. Es decir, que si tú estás viendo este video en otra fecha, corre, 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 corre al link que te voy a dejar en la descripción del video para que vayas y consultes todos los datos de la convocatoria. Es importante señalar que para tu proceso de registro debes de tener documentos, además de tu certificado, necesarios. Los cuales son el CUR, tu acta de nacimiento vigente del año, eso es muy importante, sí tiene que ser del año en curso. Una identificación con fotografía y algo que se me hace pues bastante chido de la universidad es que si tú te identificas con otro género y quieres que tu registro aparezca con el género y el nombre que tú te identificas, solamente tienes que mandar una carta al registro escolar y tus papeles van a quedar registrados al nombre y género con el que te identificas. Hablemos de mi experiencia junto con algunas dudas que te pueden surgir. ¿Es necesario vivir en la Ciudad de México para estudiar en la UACM? No, no es necesario vivir en Ciudad de México. De hecho, yo he compartido clases con compañeros de distintos estados de la república, así como también con compañeros de otros países. También se tiene el tabú de la edad, ¿no? Déjame decirte que yo he compartido clases también con personas que ya están jubiladas, que ya están retiradas. Ese es un gran punto de la UACM, no hay una edad establecida para venir a estudiar aquí. Ahora voy a tocar uno de los puntos que más me han gustado de la universidad. Si tú trabajas, eres ama de casa, pero quieres continuar con los estudios, hay una ventaja extremadamente buena para nosotros los estudiantes, y es que la universidad, antes de que comience el ciclo escolar, publica los horarios de todas las materias que se van a impartir en ese ciclo. Lo bueno de esto es que cuando la universidad publica todos los horarios, tú puedes hacer el horario a tu manera. Es decir, la universidad no te otorga un horario, tú lo armas y tú lo registras. Eso te da una libertad de tiempo excelente, y es algo que a mí me ha funcionado en los años que he estado aquí. Bandita, la verdad es que no se me ocurre qué más decirles por el momento. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios, y yo con todo gusto te la contesto. Y si quieres ya una explicación más a detalle, puedes mandarme un mensaje a mi Instagram. Estoy como Suili Luis, te lo dejo también aquí en la cajita de la descripción. Cualquier duda que tengas, mándamela, házmela saber, y con gusto te la respondo. Ahora, una última cosa. Si este video te gustó y quieres agradecerme, la mejor manera de agradecerme es compartiendo el video para que más personas se enteren de esta grandiosa universidad, y también, otra manera de decirme, muchas, muchas gracias Uli por darme la información de esta universidad que no conocía, es suscribiéndote. La verdad es que tú te suscribes, vale, picas, te suscribes, activas la campanita, es como si tú me dijeras muchas gracias. La verdad es que me ayudaría bastante. Bien amigos, desde el estacionamiento de estudiantes, no me queda más que decirte que espero nos veamos en el próximo video. Recuerda que subimos dos videos a la semana. Cuídense mucho, nos vemos.